Ya hemos visto que la meningitis es la inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Por eso, cuando se inflaman nos van a provocar síntomas generales y neurológicos. Aparecerán la fiebre, la rigidez de nuca, la fotosensibilidad, es decir, nos molesta la luz, estamos más cómodos a oscuras, el dolor de cabeza, la confusión y pueden aparecer incluso vómitos. Si la bacteria produce una infección generalizada, aparecerán las manchas en la piel, llamadas petequias, que son pequeñas hemorragias que irán creciendo y acabarán por producir el fracaso de la circulación sanguínea, que puede llevar a la muerte.